esa porquería columna de jenny ross como muy bien lo dijo vicky a vida gustavo petro se ha convertido en una amenaza para colombia sin embargo lo más triste y preocupante es que a su vez se ha transformado en un mal ejemplo para quienes tienen que oír de su presidente que esa porquería que nos lleva a pensar que la vida es trabajar trabajar y trabajar habría que preguntarle al primer mandatario los colombianos para él cuál es el origen de la riqueza porque seguro se enfoca en transmitir un mensaje equivocado que incita a la pereza y a esperar que el estado se convierta en ese papá que tienen que mantener al hijo hasta los 40 años y todo debido a que ese hijo se convierte en un incapaz de ver por sí mismo puesto que la educación que recibió fue de mantenía para ser sincera no conozco otra manera de generar riqueza lícita la cual no provenga del producto del trabajo la disciplina constancia y responsabilidad con la que se asume un empleo de que va a saber el presidente petro de trabajar cuando jamás lo ha hecho cabría recordarle a él lo duro que es levantarse a producir o a tomar decisiones que acertadas o heladas no pueden bajo ninguna circunstancia vincularse con el pago de la nómina en una empresa petro por el contrario la única empresa que ha sabido administrar en la que tiene que ver con el conteo de bolsas negras repletas de billetes que por supuesto no las consiguió con el sudor de su frente y mucho menos resultado de alguna brillante consultoría porque el tiempo ha demostrado que su inteligencia al igual que sus valores los dejó colgados junto con la toga y el bilete el día que se graduó de bachiller en zipaquirá la disciplina con la que ha asumido la agenda presidencial es totalmente desconsiderada dado la constante cancelación de encuentros con la ciudadanía que por atender a moridos o pleitos internacionales que poco o nada le interesan a la nación afectan a esas poblaciones en gran mayoría vulnerables quienes se quedan esperando la visita y gestión del mandatario la constancia y responsabilidad sólo la manifiesta por sus intereses personales y familiares ya que su actuar ha reflejado el retorno a la política tradicional y muy contrario a su propuesta de diplomacia e integración regional en el campo transnacional sólo ha dejado en evidencia que su nueva revolución ha sido un fracaso para el mapa político nacional internacional y social del país por eso a trabajar trabajar y trabajar porque lo único que produce un empleo digno es el bienestar de la familia así le duela a esa porquería ¡Gracias! Gracias por ver el video.